y Televisión Carabé como servicio público siempre va a contar sus historias. Por eso todos los días tenemos testimonios para no olvidarnos de ustedes y sobre todo para contar lo que están pasando, lo que están viviendo, transmitirlos y así de alguna manera pues empresarios, gente y todo el que quiera poder colaborar a parte de las administraciones que ya se están poniendo en marcha. Muchísimo ánimo a ti, a toda tu familia y a seguir adelante. Que antes de entrar me dijo una cosa que todos nos lo dicen, lo mejor lo importante es que estamos vivos y la vida sigue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso hay que tenerlo y mirar hacia adelante con esperanza y con fe. Tenemos que seguir. Eso es lo principal. Como Dios nos ayude, pero hay que vivir. Eso es lo principal. Venga, gracias. Porque además afortunadamente en medio de esta crisis volcánica, Javi, no hay ninguna persona herida, no hay fallecidos y eso es lo que un poco tenemos todos que poner en valor, el esfuerzo de la comunidad en salir adelante a pesar de la desgracia. Y hablando de comunidad, el esfuerzo tremendo que estáis haciendo también durante estos días, pero especialmente hoy, para limpiar todas las cenizas, Javi, que es que está todo lleno. Pero lleno, lleno, toneladas. Hoy hemos visto en los llanos de Aridane cómo estaban limpiando la ceniza porque cae... La ceniza es intermitente, no es que haya una lluvia de repente como cuando cae agua, ¿no? Cuando llueve agua, va cayendo según el viento y lo vamos notando, ¿no? Durante la grabación del reportaje vimos y nos encontramos con una cuadrilla que estaba limpiando todas las calles. Pero claro, no solo afecta de esta forma, el aeropuerto de Santa Cruz de la Palma, el aeropuerto de la Palma, está inoperativo. Y mucha gente que tenía su vuelo para salir hoy a Madrid, a Barcelona, a Tenerife o Gran Canaria, han tenido que hacerlo por barco. ¡Gracias!